Gracias, gracias a ustedes, pueblo de Falcón, pueblo de Coro, por ese baño de amor de esta tarde, de este miércoles, 26 de septiembre, y les voy a decir lo mismo de siempre, ¡Amor con amor se paga! Amor con amor se paga. El pueblo de Falcón es un pueblo bolivariano, el pueblo de José Leonardo Chirino, José Facamejo, Alí Primera, pueblo heroico el de Falcón. Les saludo desde mi corazón, de soldados revolucionarios, al pueblo revolucionario de Falcón, a la juventud de Falcón, a los estudiantes, a las mujeres de Falcón, a los trabajadores, a los pescadores, a los soldados de Falcón, a los niños y niñas de Falcón, a los profesionales, a los técnicos, a los sectores medios, a toda la sociedad falconeana. ¡Viva Falcón! ¡Viva! ¡Viva Venezuela! ¡Viva la patria! ¡Viva Alí Primera! ¡Viva la revolución! ¡Viva el socialismo! Ustedes saben que esa derecha radical extrema siempre tiene planes escondidos. Ellos son los campeones de la mentira. Se ponen un ropaje democrático, pero no creen en la democracia. No creen en la democracia, no creen en el pueblo. Yo les recomiendo que no se atrevan. Yo les pido a todos los dirigentes políticos de la derecha que se vayan preparando para lo que viene.